Buenas tardes amigos, somos los Echos y comienza el gran concierto 2020, marca Percicuesta, vamos con la música Oye mamita Buenas tardes, bienvenidos a nuestro gran concierto virtual 2020 A nombre del maestro Beto Huesa, Percicuesta y la familia musical de los Echos Gracias a tu diseño de cultura, empezamos ya a disfrutar de la rica cumbia peruana Con ustedes, los Echos, somos los Echos mamita Concierto licenciado por Abdae No, 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 che Toma, toma que toma, toma, toma Rompe mami Oye mami Ya hora viene, que es lo que viene Ya hora viene, que es lo que viene Dame tu amor, dame tu amor Dame tu amor, 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 amor Oye mi amor No, no, no Si tú me pides que no te quiera Es como si te dieras Te queda el cielo sin sus estrellas O que se huele una vez y alas Y es por eso que en mi corazón Y es por eso que en mi corazón Te pide amor Por favor, no, no, no No me lo niegues, dame tu amor Si tú me pides que no te quiera Es como si pidieras Que quede el cielo sin sus estrellas O que se huele una vez y alas Y es por eso que en mi corazón Y es por eso que en mi corazón Por favor, no, no No me lo niegues, dame tu amor Y si dices no que no Mi corazón llorará Y si dices sí que sí Mi vida se alegrará Y es por eso que mi corazón te pide amor, por favor no, no, no me lo niegues, dame tu amor Si dices no me lo, mi corazón llorará, y si dices sí que sí, mi vida se alegrará Y es por eso que mi corazón te pide amor, por favor no, no, no me lo niegues, dame tu amor Y es por eso que mi corazón te pide amor, por favor no, no, no me lo niegues, dame tu amor Y es por eso que mi corazón te pide amor, por favor no, no, no me lo niegues, dame tu amor Y por supuesto para nuestras damitas, nuestras mamis, nuestras primas, nuestras vecinas, las hinchas de los ecos Desde Perú para todo el mundo estamos en este gran concierto virtual Con el auspicio del Ministerio de Cultura y licenciado por ABDAI Vamos con Llámame, tú regresarás y Lolita 1311 con los ecos Llámame si necesitas de mi cariño Si necesitas de estar conmigo Y a tu vientame yo soy tu amigo Y a tu vientame yo soy tu amigo Busca meses que no encuentran pronto el camino Que te conduzca a tu destino Y a tu vientame yo soy tu amigo Y a tu vientame yo soy tu amigo Y nada más ¡Anda nomás! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Rigo! ¡Achí! 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 ¡Ahí! ¡Rigo! ¡Abrazo! ¡Abrazo! Llámame si necesitas de mi cariño Si necesitas de estar conmigo Y a tu vientame yo soy tu amigo Y a tu vientame yo soy tu amigo Busca meses que no encuentran pronto el camino Que te conduzca a tu destino Y a tu vientame yo soy tu amigo Y a tu vientame yo soy tu amigo Oye mami Y te lo dicen los tecos Gózame Gózame ¡Ay! ¡Oye! A gozar y a bailar con los tecos Mamita Para el Perú, América y el mundo Somos los tecos Voy Llámame Llámame Búscame Búscame Llámame Llámame Pero que llámame Búscame Búscame Llámame Ya se va, ya se va Oscureciendo El día ha sido tan fugaz Y así espero que vuelva hasta un día Yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás 10 de mañana pensarás en volver No es lo que tú desde aquí me encontrarás Nuestro amor ha sido tan sincero Yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás 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 A ver, 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 los Echos, Lolita, así, 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 ahí, ahí, ahí. Oye, Lola, somos los Echos, para ti con cariño, con cariño. Se llama, se llama, le dicen Lolita, y tiene sus ojos, su cara bonita, sonríe, vacía por las calles solita, de no mirar a tú, de chica, de niña bonita. Yo no la quiero mirar, pues me puedo enamorar, sigo soñando nomás, no quiero la realidad. Yo no la quiero mirar, pues me puedo enamorar, sigo soñando nomás, no quiero la realidad. Lolita, qué linda que estás contigo, yo quiero estar, Lolita, veníme que sí, contigo yo quiero vivir. Lolita, qué linda que estás contigo, yo quiero estar, Lolita, veníme que sí, contigo yo quiero vivir. Oye, Lolita, por aquí, oye, Lolita, por allá, veníme que sí, contigo yo quiero vivir. Así, 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 ataca el matador. Pasando una tarde súper espectacular, una tarde llegando a toda nuestra familia peruana. Acá están los Echos en este concierto virtual, ¿dónde estás? Claro que sí, esperando que hayan pasado una bonita noche buena. Ya estamos a pocos días, a horas, a horas de despedir este año y que el que venga, pues sea lo mejor. Y tenemos algunos saludos ya en torno a la mesa para dar la bienvenida ya a todo el público que estamos aquí en este show virtual con el oficio del Ministerio de Cultura. Ya saben, esta música está licenciada por Abday, cumpliendo con todos los derechos de autor. Algunos saludos tenemos, Percy. Sí, Beto, tenemos saluditos especiales para nuestro padrino Jonathan L. Maza, que se ha hecho presente el día de hoy con las camisas para los integrantes de los Echos. Un saludo también especial para su esposa Mirela, para Luchito Rodríguez y su amor Marlene. Ellos se encuentran en Estados Unidos, Beto. Un agradecimiento muy grande, de verdad, para nuestro gran amigo Jonathan L. Maza, padrino de los Echos. Muchas gracias, Jonathan. Por favor, no te olvides también de Cristo. Vamos con la música. ¿Qué tenemos ahora, muchachos? ¿Qué les parece si presentamos Indolencia? Un tema que llega el bobo y nos han pedido todos los amigos. El vudú, el vudú. Ya, vamos con Indolencia. ¡Ecomamita! El himno musical para todos los peruanos. Para el Perú, América y el mundo, indolencia. ¡Báilalo! Oye, mami. Rico, mami. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, maldita indolencia? ¿Qué estaré pagando? ¿Qué estaré pagando? No, no, no. ¡Che! ¡Oye, no! ¡Eh, a, a, ahí! ¡Vos a lo, mami! ¡Oye! Hace frío por las noches, se siente tu ausencia, hace falta tu presencia, me atormenta tu indolencia. Acábate con mis daños, me causa su gran dolor, me crequé con todo el alma, y eso no merezco yo. ¡Gosa, mami! ¿Qué te pasará en tu mente, ni siquiera si me miras, ay, no soy pan del otro día, soy alguien que sufre y siente. ¡Ojo, jo, 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 pa! ¿Cuánto acabarán mis penas? ¿Cuánto acabarán mi dolor? ¿Quién ha sido con mal signo? Recógeme pronto, señor. Voy ya mucho he sufrido, tanto he llorado, y no tengo su amor. Voy ya mucho he sufrido, tanto he llorado, y me falta valor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, maldita indolencia? No, 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 che, vamos, Gabriel, el negrito del back day. ¡Anda, madre! ¡Ay! Hace frío por las noches, se siente tu ausencia, hace falta tu presencia, me atormenta tu insolencia. Acábate con mis años, me causas un gran dolor, me entregué con toda el alma, y eso no merezco yo. ¡Úsame la cumbia! ¡Rigo, mami! ¿Qué te pasará en tu mente? Ni siquiera si me miras, ay, no soy pan del otro día, soy alguien que sufre y siente. ¿Cuándo acabará mis penas? ¿Cuándo acabará mi dolor? Si he nacido con mal signo, recógeme pronto, señor. Voy ya mucho he sufrido, tanto he llorado, y no tengo su amor. Voy ya mucho he sufrido, tanto he llorado, y me falta valor. Voy ya mucho he sufrido, tanto he llorado, y no tengo su amor. Voy ya mucho he sufrido, tanto he llorado, y no tengo su amor. Si me falta valor. Llora, 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 Gabriel, llora. ¡Más ahí! ¡Sales ahora y que somos los ecos, 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 que coman bien en tu corazón! ¡Ven a cuentas, de si muestas, para esa hora! ¡Qué rico! ¡Cumbia! Un saludo muy bien para todos los amigos que están en Galcita, disfrutando de esta tarde maravillosa. Disfrutando de nuestro concierto, concierto virtual 2020. Acá está el maestro Peto Huesa, Perci Huesa y los Ecodometo Huesa. Claro, ya se acaba, se acaba el año, pero la música continúa. ¿Qué tenemos ahora en nuestro repertorio? Próximos ya a cumplir, bueno, estamos cerquita a cumplir ya los 50, ¿no? Medio siglo de vida musical. Gracias a ustedes, desde el Perú para todo el mundo. Somos los ecos, ecos, mamita. ¿Y qué les parece? Hacemos tres cruces, un tres en uno, una parrandita con los ecos. ¿Hay salido? ¿Saludos musicales más? ¿Saludos? Sí, sí, Beto, también hay que dar a conocer al público que estamos con todos los integrantes completos y con dos invitados también el día de hoy, ¿ah? Por supuesto, tenemos acá a nuestro hermano. Preséntate, mi hermano. Así es. Así como estás en el colegio, levántala, alumno, tu nombre. Italo Honorio. Tú. Camilo Barreto. Tenemos. En la batería. En la batería. Aquí tenemos el apoyo de Martín Mantía y también de Lolito Mantía. Perci, tu saludo para la gente linda. Claro que sí, en el bajo Giovanni Suasnar, en el teclado Nayita Parcana, ya con Gabriel también. Todos los integrantes contentísimos de la vida. Siempre, siempre cuidándonos con todos los protocolos debidos, con su alcohol, con su mascarilla. Y gracias al Ministerio de Cultura que hace posible, con su línea de apoyo, de que estemos unidos todos los artistas peruanos. Beto, también agradecer a nuestro amigo Luchito Chávez. Estudio Luchito Chávez. No hay más, ¿ah? No hay más. Y toda la mente sigue en la consola, él llegando a la transmisión, nítidamente a todo el Perú. Chay, chay. Y vamos con más música. Entonces, ¿estamos listos con Tres Cruces? Ok, damas y caballeros, acá está la voz del maestro Beto Cueza, Perci Cueza, en la percusión musical de Los Ecos. Esto se llama Tres, Tres, Tres Cruces. Llevo tres cruces marcadas en mi pecho, una es por mi madre que no está. Solo me queda rogar pidiendo al Redentor, me dé fuerza sin poder hallar. Un amor bien legal, pues tú me jugaste mal Y esa cruz no he de cargar A ver, a ver, a ver, a ver, ahí, ahí, oye mamita Son regreses de amor que el destino marcó Son regreses de amor que el destino marcó Toda la gente, toda la gente Toda la gente está contenta y está gozando Toda la gente está contenta y está bailando Toda la gente está contenta y está rumbeando Toda la gente está contenta, te está gozando Para gozar, para bailar Para gozar, para gozar, para bailar Para gozar, para bailar Para gozar, para gozar, para bailar Ya ahora viene, ¿qué es lo que viene? Ya ahora viene la cumbia del cutín, cután Te quiero, te espero, te quiero, te quiero Ahí va Oye mamija Cuando le vi partir, todo cambió en mí El cielo, tornado en gris, llorando, grito y grito Suave con la cumbia, mami El baile del torero Mi amor Regresame, yo presto Ser muy feliz Todo lo debo a ti Solo Si para ti Te quiero, te quiero, te espero Sabes que me amó por ti sincero Te quiero, te espero Acaba con las dudas que me muero Aquí estoy Esperando por tu amor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Esperando por tu amor Aquí estoy Esperando por tu amor Toda la gente Toda la gente Toda la gente está contenta y está gozando Toda la gente está contenta y está bailando Toda la gente está contenta y está rumbeando Toda la gente está contenta, está gozando, está contenta, está gozando, está contenta, está bailando Para gozar, para bailar, para gozar, para gozar, para bailar Y ahora viene, que es lo que viene, sin mí Sin mí, sin mí, sin mí, sin mí, sin mí, sin mí, sin mí Oh, no, 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 che, ahí Oye mamita Te voy a hacer sentir, la ausencia de mi amor, para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así comprenderás, lo que yo padecí, cuando te vi partir de esto, ya hace tiempo Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro, cuando se hace humo, se va para siempre y no vuelve más Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro, cuando se hace humo, se va para siempre y no vuelve más Arriba, 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 arriba Arriba Perú Para toda la gente linda Que nos ve Patterson, New Jersey Madrid Roma Santiago de Chile, Buenos Aires En toda América, en todo el Perú y el mundo Concierto Virtual 2020 Te voy a hacer sentir, la ausencia de mi amor, para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así comprenderás, lo que yo padecí, cuando te vi partir de esto, ya hace tiempo Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro, cuando se hace humo, se va para siempre y no vuelve más Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro, cuando se hace humo, se va para siempre y no vuelve más Y no vuelve más Y no vuelve más Y no vuelve más Para agua Para agua Y ahora comienza, comienza así Ahora viene el baile del torero Ahora te quiero ver Ataca el matador Ataca 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 Tócame en la tumba que yo quiero vacilar Rómbame en la conga que yo quiero gozar Rómpame la tumba que yo quiero vacilar Rómpame la conga que yo quiero gozar Pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar, pa' bailar Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar, pa' gozar Rómpame la tumba que yo quiero vacilar Esta noche con los secos yo me voy a aparecer Hasta las seis de la mañana que me quiero quedar Con la música en los secos yo me voy a vacilar Para gozar, para bailar Para gozar, para gozar, para bailar Para gozar, para bailar, para gozar, para gozar, para bailar Sigue la fiesta, sigue la rumba, sigue la fiesta de la cumbia Sigue la fiesta, sigue la rumba, sigue la fiesta de la cumbia Y ahora viene, ¿qué es lo que viene? Salud muchachos, un vasito de agua, claro que sí Hay que reflejarnos, ya estamos cerrando el año Cerrando el año con los ecos, ecos mamita Que este año lo dejamos ahí Para el recuerdo, para la meditación Sigamos cuidándonos Porque de nosotros depende Lo mejor para la familia Y para todo el pero y el mundo ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Y ahora viene eso que dice Atrás quedaron los días Los sueños y fantasías Como en un final de cuento A lo nuestro le llegó el momento ¿Para qué seguir mintiendo? Si ya no existe amor ¿Para qué seguir fingiendo? Si todo ya terminó Perdóname 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 Escúchame Escúchame Por favor No quiero que aborense ni sufrir Perdóname Perdóname Escúchame Me daré No arde el rencor, escúchame, me escucha por favor No quiero se adorirse ni descumbrir, perdóname Escúchame Somos los ecos, eco mamita Ya no te pido que me perdones, solamente escúchame Cerraron los días, los sueños y fantasías Como en un final de cuentos, a lo nuestro le llegó el momento Para que seguir viviendo, si ya no existe amor Para que seguir viviendo, si todo ya terminó Espérame, no arde el rencor, escúchame, escucha por favor No quiero se adorirse ni descumbrir, perdóname Escúchame No arde el rencor, escúchame, escucha por favor No quiero se adorirse ni descumbrir, perdóname Escúchame Escúchame Oye mami Abajo, abajo Ahí, ahí Toma, 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 toma Espérame No arde el rencor Escúchame Escúchame, escucha por favor No arde el rencor No quiero se adorirse ni descumbrir, perdóname Perdóname Uh, 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 escúchame Escúchame, uh, 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 perdóname Uh, 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 escúchame Así lo va Abajo Abajo Abajo, abajo Abajo pican los pollos Abajo, abajo Ahí Ahí, ahí Así, así Despacito 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 Suavecito Ahí, 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 ahí Qué rico va a mí La estamos pasando recontra bien ¿Y ustedes ahí también? Claro que sí, como tiene que ser Se acabó el año ya dos, tres días más Y chao para la casa Dígame usted, Christopher ¿Está esperando algún invitado? Bueno, saludando a toda la familia musical de nuestro Perú querido Deseándole un feliz año 2021 que se nos viene Despidiendo ya esta temporada 2020 Y disfrutando de nuestro concierto 20 y 20 Gracias al Ministerio de Cultura Y también a, con todo nuestro cariño Damas y galleros, acá están los éxitos de hoy y de siempre Perse Cuestas Sí, tengo un saludito de cumpleaños para la señora Juanita Flores Hoy de Onomástico Felicidades A nombre de toda la familia, de todos sus seres queridos También a nombre de Beto Cuestas y de cada uno de los integrantes Allá en Puente Piedra Felicidades, señora Juanita Flores Y estamos también en nuestro programa Ya luego anunciaremos ¿Qué tenemos ahora? Un mix Vamos con ese mix para que ustedes puedan bailar en calcita Para que puedan escuchar la rica cumbia peruana Y para poder disfrutar de todos los éxitos Don Beto Cuestas Vamos con Agüita Clara, lo siento y malhechor Y de ahí sigue la historia A ver, a ver, y todo el mundo va a la pista de baile Para que baile, para que lo goce Oye, mamita Solo móvil Agüita Clara, quiero que un ser Para que tú me puedas beber O si me contas que seré Para que en mí me puedas beber Y atrapados amanecer Como el viento poder correr Y más luego estremecer Ah, ah, ah Y atrapados amanecer Como el viento poder correr Y más luego estremecer Ah, ah, ah Son radiante que te haga ver Por la mañana se esclarecer Que lloran al anochecer Que te acompañe a tu gracia Y atrapados amanecer Como el viento poder correr Y más luego estremecer Ah, ah, ah Y atrapados amanecer Como el viento poder correr Y más luego estremecer Y más luego estremecer Ah, ah, ah Y te lo dicen los ecos Ecos, mamita No, no, no Agüita Clara Agüita Clara Quiero yo ser Para que tú me puedas beber Y atrapados amanecer Y más luego estremecer Para que tú me puedas beber Y atrapados amanecer Como el viento poder correr Y más luego estremecer Ah, 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 ah Oye Síguela, síguela Lo siento Oye, mami Para gozar, para bailar Ecos Ecos, mamita Tres, 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 tres Nunca pensé que llegara el día que me dejaría Siempre es lo que querías mía, lo dijiste a la vida Y ahora que la mañana me advierto, un corrededor y tu figura me encuentro Siento que no estoy muriendo, siento que no estoy muriendo Y ahora que la mañana me advierto, un corrededor y tu figura me encuentro Siento que no estoy muriendo, siento que no estoy muriendo Síguela, síguela, síguela Y ahora viene, como si fuera un malhechor Como si fuera un malhechor E-A-Ecos Pa' que lo bailes mami Como si fuera un malhechor Tengo que romper tu casa Por amor Y díselo Antonio Basurdo El malhechor El malhechor Como si fuera un malhechor No te romper tu casa con amor Mi amor Tengo que romper tu casa Por un poquito de amor No importa que me digan malhechor O no Gabriel Claro ¿Cuántas veces te han dicho? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Ay Dios mío Ahí está la cara Ahí está la cara Como si fuera un malhechor Tengo que romper tu casa Para ver si me alcanzas Un poquito de tu amor Como si fuera un malhechor En la noche en mi oculto Yo sé a ti lo que sí justo Hay lo que tenga que pasar Por tu amor Malhechor Me dice malhechor En cualquier romper tu casa Por un amor Malhechor Que digan lo que quieran No saben que me muero Por tu amor Malhechor Ser que me tranquilo Si tú romper tu casa Por un amor Malhechor Me dice malhechor En cualquier romper tu casa Por un amor Malhechor Malhechor Me dice malhechor Porque romper tu casa Con amor Malhechor Dime lo que quieran No saben que me muero Por tu amor Malhechor Es que me tranquilo Si tú romper tu casa Con amor Malhechor Me dice malhechor Y con tierro de tu casa Con amor Malhechor Eh, eh, ah, ah, ahí Ahí, ahí Malhechor 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 Conozco a más de uno Acá Enamorado Digo usted Mi querido animador Bueno, estos éxitos de oro Para nuestro público maravilloso Que está en casita hoy día Disfrutando de este De este concierto virtual De los Echos Ya Despidiendo también Lo que es el año Residiendo el nuevo año 2021 Y nosotros hoy día Con toda la alegría Y la música bonita Para ustedes Don Beto Cuesas Beto Claro que sí Estamos Diga usted Diga, 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 diga A ver, tenemos un saludito Para la gente chévere De la colonia peruana Allá en Corea del Sur Nos están viendo en Corea del Sur Así es Para la señora Enma Alarcón Que está en plena sintonía No, la gente de Corea La gente de Corea Está en sintonía Beto Acá tenemos un coreano también Sí, hace rato Bueno, yo quiero pedir unos segundos Solamente para Nos están viendo directamente En todo el mundo Pero en este momento Un segundo Una hermandad Con Martín Marure Ha perdido a su viejito Martín Marure Todos los hermanos Toda la familia Estamos con ustedes Estamos con ustedes En este momento difícil Estamos aquí de tránsito Nosotros Pero hay que vivir la vida Pero vívela bien Como dicen los hijos ¿No? En los brazos del señor Algún día llegaremos con honor Uy, la cosa salió en rima ¿Qué me dices tú? Parlachín Todo un doctor Sigue usted hablando Por favor Para nuestro enemigo El señor Martín Marure Ya en Estados Unidos Vamos a invitarlos A disfrutar De la cumbia peruana Y los éxitos Don Beto Huesa Para el mundo Con cariño ¿Qué te parece si empezamos La historia de los ecos? La telenovela Hay una telenovela En los ecos Ustedes nos agarran la secuencia ¿Ya? Empezamos con los temas Y ustedes son los protagonistas Porque aquí no nos ha pasado eso Son historias del día No son la foto del momento Y empezamos con un amante Yo seré tu amante ¿Ya? Claro que sí Vamos entonces ¿Cuántos amantes hay acá? Uno Al que está a mi costado Al que está acá Tres, cuatro, cinco Amante de los padrinos El amante de los padrinos Acá Vamos con amante Y con mamita Transmitiendo en directo Para ustedes Yo seré tu amante Muy infiel y constante Nunca dejaré que se apaga el fuego En tu corazón Cuidaré tus noches Hoy daré tus días Y cada mañana Yo lograré Que siempre el sol Oye mamita Yo seré tu amante Toda la vida Toda la vida Yo seré tu amante Muy infiel y constante Nunca dejaré que se apaga el fuego Con tu corazón Luz que te ilumine Aire que respires Agua cristalina Que gane siempre Tu sed de amor Si me entregas tu cariño Me doy toda mi vida A cambio de tus besos Si me entregas tu cariño Si me entregas tu cariño Y esta es la historia Y esta es la historia Así mejor nos separamos Inseparados Vivimos juntos, cada uno por su camino Sin hacer daño a nadie Ecomama Separados La historia continúa Telenovela musical Telenovela Se verá la boca mi amor Chay chay Es por el bien de nuestro amor El camino que elegiste Para borrar todo temor Pensando que ya me perdiste Que es esta separación Pero a probar si estoy mintiendo Más le voy a dar arraso De lo que estaba prometiendo Y solo el tiempo lo dirá Que nos volvamos a encontrar Será por siempre nuestro amor Y nadie nos separará Y solo el tiempo lo dirá Que nos volvamos a encontrar Será por siempre nuestro amor Y nadie nos separará Oye mami Yo solo quiero beber es un beso Como una prueba de tu gran amor Para cuando ya me sienta lejos Pa' que no sufra ya mi corazón Yo solo pido que me des un beso Como una prueba de tu gran amor Para cuando ya me sienta lejos Para cuando ya me sienta lejos Pa' que no sufra ya mi corazón Esta es la historia Yo esta es la historia Yo esta es la historia musical de los ecos Esta es la historia musical de la cumbia Estamos en la telenovela musical Anteriormente teníamos el metropolitano Que le gustaba a Yose Cuando estaba chiquillo Y ahora esta peor Luego de De un amante Decidieron separarse Pero luego él El varón le dice a la nena ¿Sabes qué? Vamos a regresar Y la pareja le dice No Si regresamos Yo temo Que regreses a mi lado Y no me resista Y nuevamente Nos juntemos Y eso va a ser un calvario Temo 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 Mote 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 No, no, no Directo a tu corazón Mi amor Esa es la canción del mote Repitan Cinco veces mote 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 Demo Dale mi amor No, no, no Yeah Telenovela Con los ecos Temo Que regreses a mi lado Y no resiste Y me atreva A besarte Más el juramento Que hice Al marcharme Me hace fuerte Y me tiembla el corazón Temo Que me miras Que me olvide Y te hace teman Saberte tu perdón Más de herida Más de herida Que dejaste Estás sangrando Me hace fuerte Y me tiembla el corazón Más de herida Que dejaste Estás sangrando Me hace fuerte Y me tiembla el corazón Y me tiembla el corazón Ahí, ahí Oye, Willy Ajá Si quieres Si quieres regresa siempre Conmigo Y si te acepto No es por temor Si quieres regresa Pronto a mi lado Dios te perdone Porque yo no Para todas las cholitas Si quieres regresa siempre Conmigo Y si te acepto No es por temor Si quieres regresa Pronto a mi lado Dios te perdone Porque yo no Arriba Perú Y esto se bailan Los peruanos No es para menos Esa telenovela musical En la historia De cualquiera De nosotros ¿Qué diga usted maestro? Claro, este temita Muy especial también Para Junior Garay Que le gusta Temo Junior Garay Que se encuentra En el ISA de Estados Unidos Me dice un saludo Para mi mamita La señora Juana Coronado Beto Junior Garay Qué miedo Muchachos ¿Usted no tiene saludos? Saluda Bueno, para Saludar con todo Nuestro progreso y cariño Y desearles Muchas felicidades A todo nuestro público Que estoy hoy día Disfrutando De nuestro Concierto Seguridad Seguridad Por favor Seguridad Seguridad Adelante Mi querido Claro que sí Un saludo muy especial Para la linda gente De Infantas Con bastante cariño A la gente de Infantas Para mi cosita Jason Son Rencito Pajarito Tito La gente bonita De Infanta Con bastante cariño Renzo Peñalosa Saludos Y para tu cuna Donde estudias Tu jardín de Infancia No hay saludos Nada Tú mi querido O te han prohibido No nada Un saludo muy especial Para la gente Del Callao Para mi familia Que me está bien En estos momentos Y para ti Mi amor Con mucho cariño Saludos Para alguien Ahí están Tú No Están con el bozal El bozal Vamos con la música Siempre cuidándonos Esto no termina Continúa De nosotros depende Amortiguar todo esto Para seguir nuestra vida normal Tenemos para rato Pero hay que ponerle alegría Corazón, fe Y bastante seguridad Diga usted maestro Si para José Hualpa Tunque Y esposa La señora Laura Noriega Marín Desde Ica La gente del sur En Ica Siempre con los ecos Mamita El día de hoy pues Beto Contentísimo La vida Nuestro primer concierto Virtual 2020 Gracias también a El Ministerio de Cultura Que se hace presente Con su línea de apoyo Y todos estos temas Están licenciados Por Abday Si vas a usar La música protegida Primero Pide autorización Previo Previo aporte Previo pago Porque los autores Vivimos De nuestras creaciones Es nuestra obra Nuestro trabajo Como vive así Manuelito Mantía Ayer fue su cumpleaños De Manuel Mantía Y hablando de Manuel Mantía El El bueno El chaval de la cumbia Vamos a hacerle un tema Emblemático Fue grabado por varios grupos Buenas versiones Pero nos tocó a nosotros Decirle Manuelito Podemos grabar tu tema Y por supuesto El título No se puede amar a dos Somos los ecos Hagan su periodo musical Estamos transmitiendo en vivo Y viene un tema Para ustedes Para todos Báilenlo Vamos a pararlo Vamos a la pista de baile Bailemos Bailemos Es una obra apropiada Para ponerle Echarle ritmo Con los ecos En este gran concierto virtual Veinte Veinte No se puede amar a dos No se puede amar a dos Menos a tres No, no, no Pero con tres Asegura su vejez No se puede amar a dos ¿Quién sabe? Cuando manda el corazón No entiende Dile que tus lágrimas No son de felicidad Dile que pensando en mí Lloraste Dile que la última vez Que te hizo el amor En tu mente se escuchó Mi nombre Ya sobre el sofá He puesto tu ropa Dile que se te hizo dar Desde que estuviste Conmigo Y si te preguntan Si su amor le roba Dile que toda la noche Se quede en mi alcohol Para mi amiga iranir En el cielo Con bastante cariño Si quieres Ven con él Y comparar las noches Queda de placer Cuando llores Cuando llores Sobre mi lecho Por lo que me has hecho Hey cuéntale Si es cierto Que tú lo prefieres Si quieres Y no vas a querer Y no vas a querer Y no vas a querer amor No vas a querer Oye Si quieres Si quieres Ven con él Y comparar las noches Queda de placer Cuando llores Sobre mi lecho Por lo que me has hecho Baby cuéntale Si es cierto Que tú lo prefieres No se puede llamar a dos No se puede llamar a dos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuánto más del corazón No entiende? Dile que tus lágrimas No son de felicidad Dile que pensando en ti Lloraste Dile que la última vez Él te hizo el amor En tu mente Se escuchó Mi nombre Yo sobre el sofá Le cuento tu ropa Dile que se te hizo darte Que estuviste Conmigo Y si te preguntas Quién su amor le roga Dile que toda la noche Se quede en mi alcohol Ay, 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 ay Si quieres Esconer y comparar Las noches Queda de placer Cuando llores Sobre mi lecho Por lo que me has hecho Ve y cuéntale Si es cierto Que tú lo prefieres Eh, si quieres No Que tú lo prefieres Ay, 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 no se puede llamar a dos Si quieres Si quieres No, 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 no Concierto 2020 Los Echos Y con mamita Y con mamita El agradecimiento para el Ministerio de Cultura Y el agradecimiento grande para todos los caballeros Y para todas las damas Y para todas las damas que nos siguen a través del Face A través de las redes sociales Hoy día Concierto Virtual 2020 Don Beto Cuestas Y lo que te siguen Vamos con la música Estamos contentos Porque esa es la onda Compartir con ustedes Después de mucho tiempo Tenemos el contacto a través de la tecnología Es lo que nos permite por ahora Esta bendita pandemia Que gracias a nosotros Nosotros somos los que tenemos que amortiguar eso Cuidándonos, cuidándonos, cuidándonos Para proteger a nuestra familia Claro Para Juan y René Julián, ¿no? A ver, por favor ¿Me ayudan? Para Julián y René en España Bilbao Bilbao Ah, ya, muy bien Muy bien, ¿ah? Bueno, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué tema tenemos que hacer? Nosotros tenemos espontáneo acá Porque el público está esperando ¿Cuántos temas nos están llegando a través del Face? Ahí está Perse leyendo, ¿no? Un saludito de cumpleaños para nuestra amiga Jacqueline Quispe Cahuana El 4 de enero Beto Estadio Nomástico Por anticipado nosotros Pues los querendones de la cumbia Siempre saludando a todo nuestro público A la gente bonita Que está en casita O donde se encuentren Donde se encuentren Siempre los ecos Llegando a sus corazones Con todas las canciones de Beto Cuestas El próximo año Beto ya celebrando Medio ciclo de la etiqueta musical Los ecos Por supuesto, por supuesto Estamos preparando un espectáculo Ya estamos encaminados Para organizar Como se merece el público Si una agrupación En este caso Nosotros vamos a llegar Dios mediante los 50 años El próximo año Es al público Que nosotros le vamos a regalar Porque nos han regalado Los han regalado Todo este tiempo Cinco décadas Acompañándonos Y entonces nos toca A nosotros los ecos Decirle Eso somos Para ustedes Un espectáculo Y siempre contento Con el apoyo De Luchito Jorge, por favor Luchito Chávez En el sonido Luchito Chávez En el sonido Uno de los grandes también Músicos Y siempre apoyando El elemento nacional Como tiene que ser Muy bien ¿Qué tenemos ahora En torno a mesa? ¿Qué se les ocurre, muchachos? El público está pidiendo Acuérdense A ver Es un buen momento ¿Les parece a ustedes Un amor de fin de semana? Jamás pasará de moda Vamos con un amor De fin de semana Que nunca pasará de moda Estoy buscando la solución Y definir nuestra situación Pasan los días Y sin tu amor No sé qué hacer Me falta valor Valor para decir las cosas Bien Decirte que te quiero A ti también Dejar de lado Y decirte a una mujer Vivir contigo Y para siempre ser feliz Los dos Estoy buscando la solución Y definir nuestra situación Amor de fin de semana Quiero que seas para mí Cada mañana Amor de fin de semana Quiero que seas para mí Cada mañana Oye mami Quiero que estés conmigo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Y no un fin de semana Todos los días Todos los días Un saludo para Molli Oye Estoy buscando la solución Y definir nuestra situación Pasan los días Y sin tu amor No sé qué hacer Me falta valor Valor para decir las cosas Bien Decirte que te quiero A ti también Dejar de lado Y decirle a una mujer Vivir contigo Para siempre Estarte feliz Los dos Estoy buscando la solución Y definir nuestra situación Amor de fin de semana Quiero que seas para mí Cada mañana Amor de fin de semana Amor de fin de semana Quiero que seas para mí Cada mañana Toda la gente 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 Estás bailando Toda la gente Estás bailando Estás britando Toda la gente Estás limpeando Para gozar Para bailar Para gozar Para gozar, para bailar Para gozar, para bailar Para gozar, para gozar, para bailar Ya ahora viene, que es lo que viene Ya ahora viene para ti, para ti, para ti mi amor Lloras, y no sé por qué lloras Después de un fin de semana Te vas a poner a llorar Vamos Warren Suárez Que en el cielo está ¡Lloras! No, no, no Oye mamita Para gozar, para bailar Buena Víctor Guerrero Los mejores pollos en carbón Lloras, y no sé por qué lloras Decías quererme pidiendo Pero normal me has tratado Ruega Esas tú que me regas Para volver a mi lado Olvida que me has odiado Llores, ruedas, abandono No me tendrás a tu lado Ignoraré que te he amado Buscaré un querer Que no me va a sufrir Buscaré felicidad Pero como otro querer Buscaré un querer Que no me va a sufrir Buscaré felicidad Buscaré un querer Que no me va a sufrir Pero como otro querer Oye mamita Ahí estamos con todo el calor De la cumbia Con todo el calor Y el sabor Con los ecos Y con mamita Más saludos Claro que sí Claro que sí Tenemos unos saluditos Para Elena Nos dicen Para Elena Lógicamente Para Elena Esto es Enviel Salvador Vamos con más música Y en estos momentos Todo preparado Para decirles Un 13 y 1 ¿No puede ser? ¿Qué tema nos sugieren? Adelante Ok, saludando de día Para todos nuestros públicos Que estén casita Disfrutando Un saludo para el señor Víctor Guerrero Allá en la carretera central Los mejores pollos Al carbón Y a la brasa Para Víctor Guerrero Con todo nuestro cariño De parte del maestro Beto Cuesa Perse Cuesa Y la familia musical De los ecos Ahí está él Disfrutando de la rica cumbia En casita Disfrutando De lo mejor Acá está Los éxitos de antología La cumbia peruana La historia musical De los poderosos ritmos Los ecos Pronto a celebrar 5 décadas Don Beto Cuesas Amante De dos Paribarino Parabararo Como tiene que ser Un temita Del maestro Juan Mosto También en el repertorio De los ecos Todo listo Todo preparado Para seguir gozando Y seguir bailando Con la música Romala Maestro Oye mami Ayer mi gran amor Hoy tan solo Mi amante Que pensará Aquel Cuando llegue saber Que no me fuiste fiel Porque eres mi amante Tendrá que recordar Que cuando fuiste mía Él también fue tu amante Al altar Al altar Te llegó Porque eres de los dos Amante Amante de dos Que va por la vida Contando mentiras Jugando al amor Para el futuro Para el futuro La esposa querida Para mi amante Que me enseñe el amor Ayer mi gran amor Hoy tan solo Mi amante Que viva la cumbia Los ecos Banda tecno Ecomamita Ayer mi gran amor Hoy tan solo Mi amante Que pensará Aquel Cuando llegue saber Que no me fuiste fiel Porque eres mi amante Tendrá que recordar Que cuando fuiste mía Él también fue tu amante Al altar De vos Porque eres de los dos Amante Amante de dos Que va por la vida Contando mentiras Jugando al amor Jugando al amor Para el futuro La esposa querida Para mi amante Que me enseñe el amor Para él Para él Para él La esposa querida Para mi amante Que me enseñe el amor Que me enseñe el amor Ayer mi gran amor Hoy tan solo Mi amante Síguenla 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 Ya ahora viene ¿Qué es lo que viene? Ya ahora viene Fantasía de amor Juegas 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 con el cariño que yo le he dado, sabiendo que estoy sufriendo desesperado. ¿Por qué jurabas entonces que me querías, haciendo de esta niña una fantasía? Dejas correr el tiempo, no, no, no te das cuenta, que toda una vida entera por ti he sufrido. ¿Por qué jurabas entonces que me querías, haciendo de esta niña una fantasía? Que yo quiero, no me quiere la mujer, que yo más quiero, no me quiere. Y la culpa sola mía por pensar en lo que niña todavía. Que yo quiero, no me quiere la mujer, que yo más quiero, no me quiere. Y la culpa sola mía por pensar en batería sola mía. No, 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 no. No, 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 no Óyelo, ay Para vos, para bailar Toma que toma, rompe que rompe Y ese coro Y yo quiero dónde quiere la mujer Que yo más quiero dónde quiere Que la copa sola mía Por pensar en lotería todavía Dos días de amor Y yo quiero dónde quiere la mujer Que yo más quiero dónde quiere Que la copa sola mía Por pensar en lotería todavía No, 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 no No, no 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 No, no, no Toda la gente está contenta, está bailando Toda la gente está contenta, está gozando Toda la gente está contenta, está rumbeando Para gozar, para bailar Para gozar, para gozar, para bailar Y un saludo especial para el padrino Víctor en el cielo Y ahora viene Rojo Corazón Rojo Rojo Corazón ¿Por qué cambias de color? ¿Será que tú estás amando? ¿Será que te están pidiendo? ¿O es falta De decisión? Calma por favor Marca el paso con amor Olvida si te han odiado Recuerda que tú has amado Y dar gracias Al Señor Es la historia de un amor enloquecido Atormentado por los dedos confundidos Y que arremete cualquier enfurecida Cuando su amor, amor, amor no es correspondido Y que arremete cualquier enfurecida Cuando su amor, amor, amor no es correspondido Rojo Corazón Oye mamita Nunca cambies de color ¿Sabes por qué? Porque rojo es el color del amor Y rojo, rojo El color de tu corazón Rojo, rojo corazón No cambies nunca de color Loco, loco corazón Por un amor, amor, amor no es correspondido Por un amor, amor, amor no es correspondido Oye timbalero Oye tumbador Oye mamacero Oye timbalero Oye tumbador Oye mamacero Timbalero, tumbador Timbalero, timbalero, timbalero Tú, 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 tú Pero Tú, tú, tú Pero Lo Tú, tú, tú Rúmbame los cueros Rúmbame la conga Para gozar Los domingos fueron, rúmbame mi mar, rúmbame la copa para gozar, para gozar, para bailar, para gozar, para gozar, para bailar, para gozar, para gozar, para bailar. Te gusta a ti, me gusta a mí, te gusta a ti, me gusta a mí, te gusta a ti, me gusta a mí, a ti, 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 a mí, a Para gozar y bailar, para gozar y bailar Para Pochita, para Belia Para Marisol Ya ahora viene Se han marchado de mí, casi me han dejado en el pueblo muy solito Mi caminito, mi caminito, mi caminito lindo, lindo Óigame Oiga mamita Se han marchado de mí, casi me han dejado en el pueblo muy solito y abandonado Sólo espero que algún día se den cuenta que ese camino ha sido el equivocado Ahí mi caminito, ahí mi caminito Ahí mi caminito Ahí mi caminito Cuando el joven ya que entre a la luna Yo me muerdo en mis sueños y corazas Y recorro paso a paso a mis senderos Para nunca perdería las esperanzas Ahí mi caminito Ahí mi caminito Ahí mi caminito Ahí mi caminito No, no, no Para gozar, para bailar La banda de ropa Azota Yo quiero que estén amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosas muy lindas Este camino es equivocado Yo quiero que estén amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosas muy lindas Este camino es equivocado Yo quiero que estén amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosas muy lindas Ese camino de equivocado Yo quiero que estén amaneciendo Para tenerte junto a mi lado Para enseñarte cosas muy lindas Ese camino de equivocado Para la Jaito, Alfred Todos los hinchas de los Echos En el Perú y el mundo Es como Anita Abajo, 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 abajo Tocaría para Chajabita Allá en el repitaño De parte de los Echos Hinchas de los Echos Epa William Rodríguez Para Bailar Ahí no va Ahí no va Y en esto ya llega por el momento A un punto final Todo otro comienzo tiene su final Pero nosotros vamos a continuar dando más espectáculos Cerramos este momento, esta temporada Esta actuación con un tema Que llega al corazón Diga usted, maestro ¿Más saludos? Más saludos, claro que sí Saludos Nos llegan cualquier cantidad de saludos En nuestro Face Estamos transmitiendo a través de los Echos Mamita Allá en el Face Está saliendo por los Echos Mamita Están ahí ustedes conectados Vamos entonces con remordimiento Todo listo para cerrar con broche de oro Este concierto 2020 Gracias al Ministerio de Cultura Temas Obras musicales Licenciada Por Abday Los Echos Mamita Un saludo para Guitarrón En Estados Unidos Restaurante Aquí me quedo Perucho colombiano La gente Así es De Estados Unidos Guitarrón Saludos especiales para ti La gente La gente de Patterson Muy bien Vamos con Ya tiene un terremor de la conciencia Este tema agarra a Carly ¿A quién no le ha pasado llegar de madrugada? Y decir Bueno Mejor no digo nada Hay ropa tendida Ropa tendida Uy Dame Y te lo dicen los Echos Es como a mitad Gracias Perú Por sintonizarnos Gracias a todos los barrios de Lima A todas las ciudades del Perú De América y el mundo Gracias por haber estado con nosotros Los Echos Está bien Se acabaron las mentiras Todo lo que dije ayer No lo vas a creer Ahora me he borrado diferente Todo el amor Todo el amor Todo la gente Me he borrado diferente Tengo el roso No te da cuenta Que te sigan a detenerte Y me he borrado diferente La maravilla La tarea de mi trabajo Es que te mando en la cara En tu aroma Y a ti no te remuerde la conciencia No te remuerde la conciencia ¡Anda nomás! ¡Anda nomás! ¡Ahí! Esta vez ya no sé qué haré Ay, me remuerde la conciencia también Ay, nunca más, nunca más Bueno, pues, tengo otro que es Está bien, al mirar tu rostro es cierto Es un desconcierto, es débil comportamiento Ahora me porto diferente, como el amor me porto un plan diferente Y en mi rostro te das cuenta Tienes mi gana de tenerte Y te va a ser esta amanecida Y a ti no te remuerde la conciencia también Y a ti no te remuerde la conciencia también Y a ti no te remuerde la conciencia también Que mueva la cabeza y la cadera Que mueva la cabeza y la cadera Y ahora mi amor Cabeza, cadera Que rindo Cabeza, cadera Arriba, arriba Gracias por todo A nombre de los ecos Ecom Mamita Muchas gracias Arriba Está bien Si acabaron Las mentiras Todo lo que dije Solo vas a creer Ahora me porto diferente Sigo el amor por complacerte Si de mi rostro te das cuenta Me pensé que ganaré tenerte Y que en la cierta amanecida Andaría de mi trabajo Pero a llegar de madrugada Otro aroma bien Esta vez Ya no sé Qué haré Ay me remuerde la conciencia también Ay nunca más Tú me vas A creer Bueno pues Te encontro un querer Gracias Perú Ahí vamos Gracias Ahora me porto diferente Te hago el amor por todo Y que en la cierta amanecida Ya de mi rostro te das cuenta Y que en la cierta amanecida Y que en la cierta amanecida Atareado en mi trabajo Pero a llegar de madrugada Otro aroma bien Gracias por su sintonía Todos los muchachos de los secos Estamos agradecidos Lindas fiestas de fin de año Lindas fiestas de fin de año Que todo sea mejor Sigámonos cuidando Cuidémonos Y así nos cuidamos todos Luchito Muchas gracias mi hermano Gracias muchachos Y esas manos arriba Gracias Perú, Perú A nombre de los secos Muchas gracias